En cambio de sentido, nos centramos principalmente en el desplazamiento activo. Sin embargo, no siempre es posible desplazarnos de forma activa. El transporte público es una opción de desplazamiento apta para todas las personas, que reduce mucho la contaminación y el espacio que precisa en comparación con el vehículo particular. Si lo combinamos con caminar, bicicleta o patinete, nos permite desplazarnos a gran cantidad de destinos. Pero, ¿conocemos las condiciones para combinar el patinete o la bicicleta con el autobús? ¿Sabemos las medidas que ha tomado el transporte público a causa de la pandemia? Hoy, en cambio de sentido, nos adentramos en Surbus Almería para conocer mejor nuestros autobuses urbanos. Además, repasamos las condiciones para viajar con patinete y bicicleta en el transporte público. Y haremos una ruta en autobús urbano por nuestra ciudad. Arranca sin motor, cambia de sentido. No. 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 Porque para los desplazamientos que nosotros solemos hacer, vamos andando, en bicicleta o bien en coche cuando lo necesitamos. Habitualmente no. Bueno, vivo en Los Molinos y no es lo habitual, está un poquito alejado del centro. Y como tengo coche y tengo garaje también propio, sobre todo porque tengo garaje en el centro. Actualmente no. Actualmente no. Pues por las condiciones ahora mismo del tema pandemia con coronavirus, pues intento no usarlo. No. Normalmente, como vivo alrededor de Almería, suelo venir andando. Me utilizo los zapatos. No. 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 Cuando era universitaria sí, pero ya hace mucho tiempo que no. Sí. Pijaos. Pues o menos tres minutos. Cinco minutos. Es menos de un minuto. Pues unos diez minutos. Un minuto. Un minuto. El coche privado, quizás, dependiendo de los usuarios que vayan dentro y también I también y posteriormente el tren. El avión, creo yo. Yo creo que el avión también. Creo que el que menos contamina sería el avión. Yo creo que el tren es el que menos contamina. Buenas, Valeriano. Estamos en el primer autobús 100% eléctrico de la ciudad de Almería. ¿Cómo es la actual flota de autobuses de la ciudad de Almería? Bueno, pues la ciudad de Almería tampoco está bastante modernizada. Tenemos una media de edad de 4 años y algo, no llega a 5 años. Tenemos 60 autobuses, de los cuales 11 son articulados, de gran ocupación. Y de todos estos ya el 90% son Euro 6. Son aquellos que ya están revisados según todas las normas europeas y son de bastante baja emisión. Todo es mejorable. De hecho, este sería de emisión cero. Pero también tenemos 8 híbridos, que son autobuses también con muy poco contaminantes, con muy bajas emisiones. Pero hay que dejar constancia de que la flota hay que irla renovando poco a poco. Y los que hay, el 90% ya son Euro 6, que es lo máximo que ahora mismo, hoy por hoy, Europa exige en temas de emisiones medioambientales. Este autobús 100% eléctrico, ¿qué ventajas tiene y qué inconvenientes podría tener? Bueno, en principio los inconvenientes que podría tener, las ventajas que tiene son todas. Porque un autobús que ya te diga que tiene cero emisiones, pues para mí son todas. Y digamos que los inconvenientes que tiene son de tipo de hora de rodaje, de capacidad, de potencia. Pero ya para eso está en prueba piloto. Y lo estamos poniendo, lo estamos ubicando en una línea que realmente, o lo vamos a ubicar en una línea que realmente pueda, tanto la capacidad de carga al inicio como al final, y que te permita unas rotaciones que tampoco esté constantemente el coche parado cargando. Ya digo que depende de la ciudad, depende de la orografía, depende de las cuestas de la ciudad, para que nos entendamos, de el calor, del aire acondicionado, de la ocupación, y dependiendo de esto se hace un estudio, se ubica en una zona o en una parada donde realmente pueda dar un buen servicio. Cuando incorporamos vehículos de este tipo lo que hablamos mucho es con el fabricante y demás para ir mejorando cosas. Y es un diálogo constante de nuestros técnicos, incluso de los usuarios, en cosas que se puedan mejorar. ¿La carga se realiza en esta infraestructura por las noches o cómo se hace la carga? Se produce la carga en esta infraestructura por las noches o al mediodía, dependiendo de cuándo lo mejoran, cuando lo necesiten. Si necesitan una carga cada dos horas, el coche, dependiendo de la carga, dependiendo del calor, dependiendo de la orografía, dependiendo de la línea, pues establecen cuándo el coche va a ir necesitando esas cargas. También digo que no va a ser la misma carga en invierno que no va a ser la misma en verano, o no va a ser lo mismo la carga que tenga cuando va el coche a tope a primera hora que cuando luego va a media carga por la noche. Entonces eso se tiene que ir estipulando, se tiene que ir viendo y demás. Ya están todos los sistemas de carga, tanto aquí como en algún sitio del ayuntamiento de la ciudad que hemos dispuesto de zonas de carga. A nivel general, ¿cuál es la tendencia en los últimos años en cuanto al transporte público? ¿Las tecnologías? ¿Cómo están evolucionando? El tema de tecnologías, yo siempre lo digo que ahora el problema de la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerarlo, pero ya era una cosa que ya la gente estaba ya concienciada de ello, y las empresas también sobre todo. Pero bueno, el tema de las tecnologías es todo, es decir, el tema de la digitalización y la tecnología, pues ya no, aparte de que ya, si nos retomamos tiempo atrás, pues desde que una persona tenía que hacer una reclamación por escrito, y ahora mismo se hace a través de una página web, una red, y tenemos cinco personas que están contestando constantemente a nuestros usuarios en el momento que están subiendo un autobús y hay un autobús sucio, pues desde eso, que también es tecnología, nuestra comunicación con el público, pues pasando por el tema de la... Yo asocio mucho lo que es la tecnología también a la movilidad reducida, al tema de la facilidad para comprar un billete, al tema de la intermodalidad, al tema del pago móvil, al tema de la digitalización, de la información, de la información en paradas, de la información para invidentes, es decir, la tecnología engloba todo para hacer más fácil la vida a los usuarios. ¿Cómo ha evolucionado el consumo de combustibles de un autobús como este en los últimos años? Bueno, pues ha evolucionado lo que... El consumo ha mejorado en un... En los últimos 10 años ha podido mejorar un 20%, lo que es el consumo, la cantidad de consumo, pero no es tanto cuánto consumo, sino qué consume o qué emite. Entonces, digamos que eso es lo que más ha mejorado. Ha habido entre un euro 6 y un coche de hace 10 años, pues las emisiones han bajado más de un 40%. Estamos hablando de emisiones, y este es de emisiones cero, con lo cual es un tema ya de no preocuparnos del consumo, sino de preocuparnos de qué es lo que emiten y qué es lo que... ¿Emisiones cero porque es consumo eléctrico, que proviene de energía...? Sí, bueno, es energía eléctrica, que vendrá de energías renovables, y aquí tenemos varios casos, en la provincia de Almería, de cómo se produce la electricidad. Bueno, es lo que exigen, en cualquier caso, las normas europeas, y vamos nosotros modernizando la flota de acuerdo a las personas más entendidas en temas de emisiones, y tenemos que modernizar... ¿Cuál será la tendencia en cuanto a la flota de autobuses de Almería para los próximos 5 años, 10 años? Hay un plan de flota establecido para los próximos 8 años, aproximadamente, que se puede extrapolar, pero la exigencia del ayuntamiento es lo que os he dicho al inicio. Nosotros cumplimos nuestro contrato con el ayuntamiento, que es un máximo de edad de 5 años, y con un máximo de edad de 5 años vas a tener coches muy nuevos, donde cada vez que los compres los vas a comprar mejor. Ya no es un mérito de nadie, sino que la propia exigencia del ayuntamiento te va a exigir ir metiendo una flota nueva, con lo cual ya los coches van viniendo muy preparados. Eso pasa lo que con un turismo particular. El coche per se, ya por llevar esa media de edad, ya te da una garantía de que no tienes coches, como en otros urbanos o en otras ciudades, que pueden estar rondando los 11 o los 18 años incluso. Lo bueno de esto es que salgan cada vez coches que emitan menos y que sean cómodos y que sean, sobre todo, también eficientes a la hora de que también sean útiles para la movilidad reducida, que afortunadamente cada vez somos más ancianos porque tenemos gente con más movilidad reducida y hay que tratar de que la gente cambie menos sus hábitos de vida, utilice el transporte público, pues cuanto más mayor es mejor, cuantas más dificultades tenga, que también vea que es algo que lo pueden coger y todo eso forma parte también del autobús. No son las emisiones que ya como que se dan un poco por hechas de que tiene que ser así, eso es como sí o sí. Entramos en el autobús y estaba arrancado y nadie nos habíamos dado cuenta. En cuanto al ruido es verdad que ese tipo de vehículos es una mejora muy importante. De hecho estábamos diciendo que tendrá que tener un pitido o algo porque la gente igual de primeras nos sorprende estos vehículos que no hacen nada de ruido y nos lo encontramos de repente. Sí, eso sí es verdad, eso es la que has dado en la tecla, no sabría ahora mismo cómo decirte cómo solucionar eso. No le vamos a poner cascabeles como en la feria de Sevilla. Sí es muy importante que yo creo que tener 60 autobuses en la ciudad y que ninguno ha ruido, bendito sea Dios. Es decir, yo pienso que sobre todo cuando le estemos cargando o cuando el autobús... Aquí en Almería es muy típico que tiene que tener un poquito el coche encendido para que el aire acondicionado esté en la parada y desafortunadamente a algún vecino le puede molestar. Entonces todas esas cosas son las mejoras que entre todos tenemos que quedar cada vez. Todo se va mejorando afortunadamente en la vida. En algunas cosas vamos para peor pero en la mayoría afortunadamente vamos a mejor. Muchísimas gracias, Valeriano. Nadie, un placer, muchas gracias a todos. Muchas gracias y nos encanta conocer este nuevo autobús. Pues soy los primeros, porque soy los primeros junto con el alcalde que es el que lo ha impulsado. Buenas Joaquín, Verónica. Hola. ¿Cuál es el perfil del usuario del autobús urbano en Almería? Bueno, el perfil que normalmente tenemos son, según el rango de edad, personas entre 16 y 20 años y según la ocupación y la actividad, estudiantes. Sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria que estamos pasando, todas las restricciones que ello ha conllevado, este perfil ha cambiado. Entonces ahora nos movemos en un rango más, según la edad, mayores de 65 y según la ocupación del usuario, asalariado. ¿Las personas jóvenes han dejado más de usar el transporte público? Sí, debido a las restricciones, el corte de las clases presenciales. ¿Cuáles son las demandas que os llegan, las cosas que os piden los usuarios y usuarias del transporte? Pues la principal es mayor frecuencia. Nosotros hacemos estudios continuos de frecuencia de ocupaciones, las horas puntas y podemos ir haciendo cambios que se ajusten también al usuario. Una de las utilidades que usan mucho los usuarios y las usuarias es la aplicación móvil para ver sobre todo el tiempo de espera en paradas. ¿Cómo funciona esta aplicación? Pues la verdad que tiene gran utilidad porque aparte de poder solicitar un bono de una forma, un bono o tarjeta de transporte de una forma bastante más rápida que de la forma convencional, podemos ver los itinerarios y los mapas de todas las líneas y funciones bastante útiles como los tiempos de espera, que nos indican el tiempo que resta hasta que llegue el próximo autobús a la parada que nos encontramos, que lo podemos ver tanto por líneas, por paradas, que nos aparecerían todas las líneas que pasan por esa parada o añadir a favorito la parada que nosotros más frecuentemos. También hay una opción de calculador de ruta. He visto dudas en algunos foros de usuarios sobre si los tiempos de espera son reales del autobús en ese servicio concreto o son estimados por el horario estimado. No, no, son reales por GPS. Son reales por GPS, o sea, que si hay una obra en la calle se refleja en el tiempo de espera. Claro, sí, sí, sí. Has comentado que con la pandemia ha cambiado el perfil del usuario del autobús. Me imagino que ha bajado bastante el número de personas que usan el autobús. ¿Cómo ha sido esta evolución debido a la pandemia? No hemos ido adecuando a las medidas en cada momento, según las restricciones que nos han ido imponiendo desde el Ayuntamiento, bueno, desde la Junta de Andalucía y desde el Ayuntamiento, desde limitaciones de aforo, que ahora mismo estamos en torno del 50%, ya siendo un poco menos exigentes, digamos, ya estamos en un 50%, pero siempre manteniendo las medidas de distancia de seguridad adecuadas, claro. ¿Y cómo ha cambiado el número de usuarios? Ahora mismo estamos en un torno del 50%. Hemos llegado a estar en un tercio aproximadamente, en un 30% de ocupación, pero ahora estamos en torno del 50%. ¿Qué medidas se están tomando para que sea seguro viajar en autobús? Hemos ido aprendiendo, evidentemente, desde el inicio, porque esto ha sido todo nuevo para todos, y entonces se han ido implementando distintas medidas desde el inicio, desde poner mamparas para proteger a nuestros conductores, también tienen en cada autobús llevan un dispensador desinfectante para que el propio conductor, cuando hagan relevos, desinfecten el puesto de trabajo, dispensadores de hidrogel, y lo más importante, respecto a los usuarios, es que se han instalado unos filtros bioactivos que eliminan el 99% de bacterias y virus, y otras medidas como abrir todas las puertas en cada parada, llevar las ventanillas abiertas, que se ha demostrado que prácticamente se renueva el aire cada minuto en el autobús, o sea que es 100% seguro. ¿Y además se hacen algún tipo de limpieza adicional a la que se hacía antes? Sí, lo nuevo que antes no hacíamos es nebulizar el autobús, que desinfecta, bueno, al ser una nube desinfectante con un producto específico, llega a todos los puntos del autobús y desinfecta al 100% el autobús, eso se hace a diario, y con lo cual viajar en autobús es 100% seguro, más que en un coche particular, desde luego. Pues ese mensaje que queremos que quede para los usuarios y las usuarias, o los potenciales usuarios y usuarias de Almería, que sepan que los autobuses han tomado medidas para que sea seguro viajar en ellos, porque es una pena que haya bajado tanto el número de personas que optan por este modo de transporte, que es bueno para todos frente al vehículo privado. Buenas, Juan Miguel. Vas a realizar la desinfección del autobús, que se realiza ahora debido a la pandemia. Cuéntanos un poquito cuál es el proceso que realizas a diario. Pues a diario es un equipo que estamos de siete personas trabajando de noche, nos metemos dentro del autobús, cuando llega, lo primero se barre, se limpian los cristales, y consiguientemente de limpiar los cristales se pasa cabina de conductor, con un trapo, lejía, rebajada, con un porcentaje de agua, se limpia y se desinfecta con trapo y lejía. Se limpia barras, asientos, botoneras, de diario todos los vehículos que salen, y aparte se hace una nebulización de los vehículos asignados por día. Entra vehículo, esto es una nebulizadora, donde la cual desinfecta el habitáculo durante cuatro días. Es un sistema que como el ozono, cuatro minutos en el vehículo, se forma una nube y desinfecta automáticamente todas las bacterias y microbios que hay adentro del habitáculo. La nebulizadora está cuatro minutos. Cuatro minutos trabajando en un habitáculo de 12 metros. Tenemos articulados que son de 18 metros y se trabaja con seis minutos. Y después tenemos los coches que son los mininos o los microbús, que son de siete metros o nueve metros, y son dos minutos de nebulización. Con eso es suficiente para desinfectar un vehículo. Aún estando cuatro días, esa desinfectación se hace de diario la limpieza de barras, asientos, cabinas, de colegias. Muy bien, pues vamos a verlo. Sí, sí, por supuesto. ¿Podemos viajar con nuestras bicicletas y patines en el transporte público? En el autobús urbano de Almería podemos llevar nuestra bicicleta o patines plegados y preferentemente dentro de su funda. Para los viajes por el área metropolitana de Almería, el consorcio de transportes y las operadoras firmaron un convenio para el traslado de bicicletas en sus trayectos. Recuerda siempre llegar con 15 minutos de antelación mínima para poder cargar adecuadamente la bici o el patinete. Hay ocho líneas que lo permiten. Se limita a las paradas más relevantes de cada línea. El servicio es gratuito y está condicionado al espacio disponible y a la seguridad, por lo que es el conductor el que toma la decisión final. Para el resto de líneas, los operadores no tienen información específica, pero muestran disposición para dar facilidad. Consulta previamente cada situación. El servicio Bus Bici del Consorcio Metropolitano de Transportes de Almería posibilita a los usuarios de cualquiera de las líneas a la utilización de una bicicleta de préstamo para sus desplazamientos urbanos. El servicio no tiene ningún coste adicional. La bicicleta se recoge en la estación intermodal de Almería en horario de 8 a 3 y se devuelve antes de las 12 de la noche. El trámite se realiza en la oficina de atención al usuario del Consorcio de Transportes. No se precisa fianza, pero se firma un contrato de cesión disponible en la web. ¿Podemos viajar con otras bicicletas y patines en el transporte público en viajes de larga distancia desde Almería? En las líneas de alza se puede viajar con tu bicicleta previa reserva y se admiten cuatro bicicletas por coche y una bicicleta por billete. Deben ir en baladas en caja o bolsa de transporte y ofrecen fundas para la bici desde 12 euros. En los servicios nacionales tienen un suplemento de 5 euros en los de corto recorrido y de 10 euros en los de largo recorrido. En los servicios internacionales has de consultar previamente en su web o por teléfono. En las líneas de Bus Madrid a Almería puedes viajar con tu bicicleta o patinete eléctrico. Tiene un suplemento de 8 euros y un límite de una bicicleta o patinete eléctrico por pasajero con un máximo de 2 por vehículo. Debe ir en su bolsa o caja de transporte con unas dimensiones máximas de 135 x 22 x 90 cm. Siempre estará supeditado a la disponibilidad de espacio en las bodegas del vehículo. ¿Podemos viajar con nuestras bicicletas y patines en tren? La web de Renfe indica lo siguiente. Las bicicletas y patines plegados dentro de una funda y si sus dimensiones no superan los 180 cm se consideran equipaje de mano y se admiten sin coste en todos los servicios. En el AVE, larga distancia, Avant o Tren Hotel, se puede llevar una bicicleta o patinete por persona plegados o desmontados y dentro de una funda. Si la suma de las dimensiones superan los 180 cm se considera equipaje especial. Los pedales deben estar desmontados y el manillar girado 90 grados. En Tren Hotel se admiten departamentos cama adquiridos en modo familiar con un máximo de 2 patines o bicicletas por departamento. En todos los casos el servicio es gratuito pero se debe adquirir un billet de bicicleta. En trenes de media distancia se admite un número limitado de bicicletas por tren. Hay un área habilitada para su transporte sin plegar. El precio es de 3 euros para viajes superiores a 100 km. En cercanías y FEBE hay espacios destinados a la bicicleta y patinete siempre que la ocupación del tren lo permita. Si no hubiera espacios señalizados, sitúalos en la plataforma de acceso del tren sin invadir pasillos ni zonas de asientos no abatibles. Tomamos la línea 1 de autobús urbano de Almería. Se trata de una línea que discurre por el centro de la ciudad. Para poder circular por las calles estrechas el autobús tiene tamaño reducido. La ruta pasa diario cada 20 minutos y el trayecto completo dura unos 40 minutos. Accedemos al autobús en la parada de Obispo Herberá. Pasando Puerta Puchena se desvía por la calle Plaza del Carmen hacia la calle Antonio Vico, que al fondo tiene vistas de la muralla. Preguntamos al conductor sobre el perfil de las personas que utiliza esta línea y nos comenta que el 80-90% son personas mayores de 65 años. Nos indica que también es una ruta utilizada por turistas. Estamos circulando por el centro de la ciudad, llegamos a la plaza de la Administración Vieja. Pasamos por el mítico Casa Puga y poco después cogemos un pequeño tramo de calle Real. Nos desviamos por Plaza San Pedro y pronto accedemos al Paseo de Almería. Comentamos con el conductor como el número de viajeros está muy afectado por la pandemia y ha ido notando cada ola de la misma. Con los semáforos y paradas el recorrido por el paseo es lento. Los pasajeros y pasajeras con los que coincidimos nos comentan que se conocen del autobús. Esa es una de las grandes ventajas de este modo de transporte, que permite compartir el viaje con otras personas y hacer amistades. La conversación es animada. Antonio Jesús, nuestro conductor, nos indica que no conduce siempre la línea 1. Estamos pasando por la calle de La Reina, junto al Hospital Provincial. Uno de los viajeros nos cuenta que fue conductor de autobús urbano durante más de 30 años y que en su caso pasaban años en los que hacía a diario la misma ruta. Día tras día, todas las personas que utilizaban el autobús se conocían y ganaban confianza. Tanta que con cierta frecuencia se subían pasajeros por la mañana diciendo que iban a trabajar y no le podían pagar, pero a la vuelta, después de cobrar, le pagarían el billete y así lo hacían. A nuestra derecha tenemos la alcazaba. La conversación se detiene para observar. Después continuamos nuestra conversación y nos vamos despidiendo de los viajeros y viajeras que llegan al destino. Antes de llegar a la Plaza Pavía, en la parte final de la calle Arquímedes, nos encontramos un vehículo estacionado cuya posición no deja espacio de giro suficiente al autobús. El conductor toca el claxon, no viene nadie, así que da aviso de que no podemos continuar y le indican que avisan a la policía. Poco después aparece el conductor del vehículo y se soluciona el problema. Antonio Jesús informa de que se ha solucionado y le iniciamos el trayecto. El lugar de estacionamiento del vehículo no estaba permitido. Es probable que fuera una parada corta y la persona no se hubiera parado a pensar que aunque había espacio suficiente para el giro de un coche, en caso de vehículos de mayor tamaño, como el autobús, puede generar problemas. Estamos en el Parque Nicolás Salmerón. Lo normal es que en este punto ya nos bajásemos del autobús si no lo hubiéramos hecho antes. De hecho, no queda ninguno de los viajeros con los que compartimos los primeros tramos de la ruta. Sin embargo, nosotros estamos disfrutando del paseo y hacemos la ruta entera para poder compartirla. Antonio Jesús, nuestro conductor, nos comenta que hay veces en las que tiene que venir la policía y mientras se soluciona el problema pasan los 20 minutos que le separan de la siguiente ruta. En esos casos se suele desviar el siguiente autobús para evitar la calle en la que se encuentra el obstáculo. A veces los pasajeros llegan a cambiar de vehículo para seguir la ruta en el siguiente y el que ha sufrido retraso pueda recuperar la posición que le correspondería. En otros casos, si no hay espacio en el siguiente autobús para todos, una parte cambia de vehículo y el resto continúa la ruta sin coger nuevos pasajeros hasta que el autobús se queda vacío y trata de recuperar la posición que le corresponde. Por suerte, en esta ocasión ha sido poco tiempo. Consultamos a Antonio Jesús si son frecuentes los problemas de este tipo y nos comenta que sí y además destaca que las paradas de autobús son usadas de forma muy frecuente como carga y descarga, generando problemas especialmente si una persona en silla de ruedas quiere acceder al mismo. Pasamos por la estación intermodal de Almería y vemos también la hermosa estación antigua. Al autobús van accediendo de nuevo personas que viven en los barrios cercanos al Alcanzaba y han venido a realizar compras y gestiones. Circulamos rambla arriba para volver al punto de partida. De nuevo llegamos a nuestro punto de salida. Nos bajamos en Obispo Elberá, donde tomamos la ruta 40 minutos antes. Realmente hemos disfrutado el recorrido.